No tienes miedo a gritarle como si fuera el último día Como si el gol de la noche fuera el último día ¡Ay! ¡Jer, qué haces! ¿Pero qué haces? ¿Qué problema tienes, tía? No serás a Garmaster porque el Chagas no se va y esto es un Ralph Lauren. Chica, relájate, que esta forra te compras otro y ya está, ¿no? Eh, será Calimocho. Y no se me haría nada extraño que trajeras el cartón de vino debajo del sostén de leopardo. Oye, perdona bonita que me he disculpado, ¿eh? Discúlpate por existir. ¿Ah, sí? Pues toca. ¡Ah! ¡Pero qué haces! ¡¿Qué haces?! ¡No hagas la cosa! ¡Sacroncitas, corre de mí!